¡Hola chicos! Te presentamos otra selección de gadgets para hombres. Estás a punto de ver un grupo de cuchillos para diferentes situaciones y un par de cosas que podrían ayudarte a organizar tus llaves y tarjetas de crédito. ¡Y todo es multifuncional! Todos los enlaces a los productos se encuentran en la descripción. ¡Empecemos! Este es un clip para billetes extremadamente práctico y minimalista. Aunque es muy pequeño, este artículo sostiene hasta 5 tarjetas de crédito junto con tu dinero en efectivo. Cuenta con un cuchillo integrado de acero inoxidable. El pequeño anillo en el mango permite un agarre sólido y seguro. La billetera en sí también cuenta con un cuerpo resistente de acero recubierto con titanio. Puedes confiar en este artículo en cualquier situación. Una herramienta para afeitarlos a todos e incluso recortar el cabello. Te presentamos este sencillo gadget que puede lidiar perfectamente con el arreglo facial y cuidado corporal. Contando con una cuchilla rápida e innovadora y un sistema de protección dual, este dispositivo hace que afeitarnos sea seguro y rápido, seco, mojado e incluso sin espuma. Sí, asimismo, la cuchilla es de doble cara, lo que hace que sea mucho más fácil dar forma a la barba. El gadget es extremadamente sencillo de usar al tener solo un botón y los peines intercambiables permiten muchas funciones adicionales. Cada uno de los cuatro peines de barba suministra una longitud de barba particular. Además, hay una guardia especial para las áreas corporales más sensibles. El gadget funciona mediante una batería recargable que dura hasta una hora. Solo tendrás que cambiar la hoja una vez cada varios meses. ¿Esto es un lapicero o un arma? Bueno, es ambas cosas al mismo tiempo. Gracias a su cuerpo de titanio, este lápiz táctico es increíblemente resistente y bastante elegante también. La herramienta pesa alrededor de 50 gramos. La punta es lo suficientemente aguda para romper con facilidad una lata o cristal. Como suplemento a su gran diseño clásico, hay tres colores entre los cuales escoger. Y el clip de bolsillo integrado permite llevarlo a todas partes sin esfuerzo. Y este lapicero aquí tiene otra función inusual, una realmente importante. Esta te permite monitorear el voltaje en diferentes objetos de una forma muy segura. Tan pronto como acercas la herramienta a un cable o a una toma eléctrica, la pantalla LCD inmediatamente se iluminará con un color rojo o verde. El lapicero también te alentará con un pitido que el voltaje es demasiado alto. Además, puedes fácilmente cambiar entre dos modos de sensibilidad dependiendo del uso dado. Cuando trabajas en un ambiente oscuro, solo tienes que encender la linterna integrada. El lapicero funciona mediante baterías, por lo que no debes preocuparte por cargarlo. Para finalizar, esta herramienta está diseñada para ser duradera. Cuando la hojilla de tu cúter pierde su filo, podrías tener la necesidad de cambiarla rápidamente. Es ahí donde este cuchillo plegable entra en el juego. Aparte de la primera hojilla, hay cinco adicionales en el compartimiento especial en el mango. Gracias a su mecanismo de apertura fluida, solo se necesitan unos pocos segundos para cambiar la hojilla. El cuchillo también cuenta con un descanso para el pulgar que te permite hacer cortes más profundos con total seguridad. Y definitivamente apreciarás el ergonómico mango curvado. Esta opción es un poco más simple, pero aún así es bastante práctico. El cuchillo es prácticamente portátil y cuenta con un clip de bolsillo integrado. El mango es hecho de acero inoxidable, aunque no hay hojas adicionales en su interior. Eres libre de cambiarlas con facilidad. ¡Es genial! Este artículo es para tipos rudos. Es una enorme y brillante manopla combinada con una daga integrada. Gracias a su fluido mecanismo automático, el cuchillo sale inmediatamente cuando presionas el botón y se esconde con igual rapidez. El cuchillo de doble filo está hecho de acero inoxidable de alta calidad y se encuentra perfectamente pulido. La manopla de latón es igual de impresionante. Con sus orificios grandes, este artículo será cómodo de sostener incluso para un coloso. Algunos de los modelos también se encuentran decorados con estas incrustaciones elegantes. Ya sean de fibra de carbono, además, cuentan con un rompevidrios integrado en el mango. Pero definitivamente lo más importante es ese espeluznante logo de calavera que combina a la perfección con toda la apariencia. Te presentamos al llavero más masculino de todos. Decorado con esta agresiva cabeza de jaguar, el accesorio luce super premium. Esta cabeza, de hecho, es completamente giratoria, por lo que puedes acceder con facilidad a todas tus llaves. Además, cuando hay baja iluminación, los ojos del jaguar se iluminan y facilita encontrar la cerradura. Y ya que está hecho de una aleación de zinc duradera, es resistente a rayones y al desgaste. Aparte de todo lo anterior, el llavero cuenta con un cordón de cuero natural trenzado. Si sientes que ocupa mucho espacio, puedes remover el cordón cuando así lo desees. Este artículo está disponible en tres colores clásicos, dorado, plateado y negro, y viene con una hermosa caja de regalo. Esa es la billetera de un hombre moderno, elegante y funcional al mismo tiempo. Lo primero que notarás es cuán delgada y ligera es. Aún así, la billetera es capaz de incluir hasta ocho tarjetas de crédito junto con tu dinero en efectivo y llaves. Todo está perfectamente organizado, lo que permite un acceso instantáneo a las cosas que más necesitas. Su construcción de acero inoxidable destaca con una gran durabilidad y evita que los ladrones roben la información de tu tarjeta. Pero la parte más estupenda es la linterna omnidireccional integrada. Con un brillo suficiente, incluso para leer con comodidad, el gadget funciona con una batería intercambiable que dura hasta 24 horas de uso continuo. Además de todo ello, hay varios accesorios extras para esta billetera. Podrías adquirir un destornillador integrado, un cúter o una memoria USB. La billetera viene en tres tamaños y hay cuatro colores entre los cuales escoger. Una linterna brillante y poderosa no necesariamente debe ocupar mucho espacio. Aunque este artículo es increíblemente pequeño y ligero, entrega hasta un brillo de 1200 lúmenes. Hay cuatro niveles básicos de brillo entre los cuales escoger, junto con el modo turbo y el modo estroboscópico para situaciones de emergencia. El cuerpo de aluminio texturizado es realmente cómodo de sostener, pero también puedes usar el gadget en modo manos libres. Solo sujétalo en algo o fija la cola a una superficie magnética. Además de su gran durabilidad, esta linterna es completamente impermeable. La batería integrada dura hasta 20 horas por cada carga completa, pero con el estuche de carga inalámbrica podrás obtener hasta cuatro veces eso. Los indicadores LED de tres colores te permiten chequear el estado de la batería y si no tienes un cargador inalámbrico, está bien si usas un cable USB tipo C. Este es definitivamente uno de los llaveros más elegantes que existen y, de hecho, es completamente funcional. Este pequeño y hermoso escudo está diseñado con aluminio de grado aeronáutico y fibra de carbono, lo que hace que sea casi inrompible. Este accesorio cabe en la palma de tu mano, pero aún así cuenta con suficiente espacio para contener 10 llaves, manteniéndolas todas fácilmente accesibles. Puedes incluso usarlo para guardar las llaves de tu automóvil. Cuando sea que necesites reacomodar tus llaves o añadir nuevas, el escudo se abre con facilidad. Todo lo que se necesita es una pequeña moneda. Y además de todo ello, este artículo cuenta con un destapador de botellas multifuncional. Está hecho de acero inoxidable y tiene un borde filoso que puede usarse para abrir cajas o como destornillador. ¡Genial! Bueno, usualmente no usamos cuchillos en aromaterapias, pero este en particular es algo completamente diferente. Está equipado con dos ranuras especiales para colocar varitas de incienso que trabajan como repelente para mosquitos. De lo contrario, terminarías luchando contra mosquitos con un cuchillo quirúrgico. Por cierto, la hoja del cuchillo está hecha de acero inoxidable y puede reemplazarse con facilidad. ¿No quieres ninguna clase de aromas en lo absoluto? Te presentamos otro combo genial. Este es un cuchillo y un silbato, todo en una pequeña estructura de aluminio. Herramienta es resistente al desgaste y fácil de transportar. Ambas opciones están disponibles en varios colores brillantes. ¿Hay mucho trabajo de carpintería por hacer? Aquí está el dispositivo perfecto en caso de que necesites hacer varios cortes con una determinada angulación. Este cortador de madera cuenta con un selector de ángulos único en su estilo con 7 ángulos populares, desde 45 a 135 grados, y puedes lidiar con listones de madera de hasta 1.3 metros de grosor. Solo tienes que seleccionar el ángulo que quieras, colocar la pieza de madera junto a la guía y cortarlo como si estuvieses usando unas tijeras. El dispositivo está hecho de materiales premium, por lo que está construido para ser duradero. Las empuñaduras de goma antideslizantes y el mango con cierre de seguridad garantizan que la herramienta no se resbale de la mano. Esta es una herramienta imprescindible para un artesano. Al ver este cuchillo por primera vez, te das cuenta de que no es uno común y corriente. Gracias a su inusual mango rectangular, este cuenta con varias funciones diferentes. No hace falta llevar un destornillador por separado, ya que este artículo tiene integrados dos tipos diferentes. Adicionalmente, este artículo incluye un orificio para hacer pasar un cordón y un mosquetón. Con respecto al cuchillo, está hecho con acero inoxidable puro, con un buen acabado satinado. El mecanismo de bloqueo hace que el cuchillo sea perfectamente seguro y fiable. Aparte de todo esto, mira estas magníficas y coloridas opciones.